Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su noticiero local. Nosotros somos Alejandro Olivares y Paulina Espinosa presentando las últimas noticias. Nuestro tema principal son las elecciones de 2015, ya que están próximas a celebrarse y como siempre serán un acontecimiento que marcará la historia del país. Pasamos con nuestra compañera Cintia, que nos tiene una entrevista a Juan Jesús Martínez, político, en la candidatura a presidente. Nada, nos gustaría saber, ¿qué lo llevó a tomar la decisión de postularse o qué le hizo a querer ser presidente? Bueno, son varias. Una es la formación médica como tal, es una formación eminentemente social, en donde todos los días te permite estar en contacto directo con la realidad que vive la gente, en general desde el más nice, como decimos comúnmente, hasta la persona de más escasos recursos. Aquí, como ves, el lugar fue debidamente analizado para poder servirle a la gente de estrato medio bajo, ¿no? Y de esta manera poder de alguna manera impactar a esta gente que no tiene acceso a los servicios de salud. Entonces, esto y además ya prácticamente 15 años de práctica clínica profesional, pues te va acercando cada vez más a la necesidad de la gente. La salud es una de las áreas más sensibles, porque para conservar o para tener la salud, necesitas tener una buena alimentación, una adecuada nutrición, un buen estilo de vida, una activación. Muchas gracias. Seguimos con más información acerca de las elecciones con Alejandro Estrada. Este es uno de los cargos que se elegirán este año por parte de nuestras compañeras. Gracias. 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 Por parte de nuestro compañero Luis David Camacho, les presentaremos noticias sobre las amenazas a elecciones en los estados de riesgo. Gracias. En cuanto al municipio de Celaya, nuestra compañera Andrea Flores, nos tiene información de los contendientes a cargos de elección popular. Gracias. Gracias. Para un titulo, les queremos extender una invitación a que participen y voten responsablemente este 7 de junio. Nos despedimos de ustedes y les deseamos un bonito día.